Resultado positivo que ya nos daría para estar en la siguiente ronda y poder estar ya más tranquilos en la última partida. ¿Es Santos? ¿Es un equipo que debe estar en la final? ¿Ya lo hizo en la visión pasada? ¿Es mayor méxico? Sí, siempre vamos a buscar estar ahí. La exigencia siempre al ir pasando las etapas va a ser más fuerte y ahora por haber llegado a la final creo que también nos da para estar ahí. Va a ser un partido que por el ser de visitante siempre va a tener su complicación más de lo que fue aquí. ¿En lo personal te esté mostrando, no? Sí, claro, mostrarte, tener participación, tener por ahí también el jugar con los compañeros, el irte acoplando también cada vez más y como dices principalmente tener más juego. Un juego complicado por el rival, por el que van a jugar en el Cuscatlán, porque a los mexicanos luego no nos quieren por allá, ¿no? Sí, sí, ya sabemos que por ahí siempre pasa con la selección y con los equipos que van que es difícil esa plaza, pero se va a tratar de hacer lo mismo que hemos hecho en los partidos anteriores. Realmente hacer bien las cosas, tratar de ganar, que es lo importante, y venirnos con ese resultado. Gracias. Gracias. Ya está.